...te angustia de eso no pensarlo, y se tiene que quedar 10 días más en el país, ¿no? Y los padres de este turista que llegaron al país y que también en declaraciones decían la verdad es lamentable tener que conocer a Argentina por estas circunstancias. Vamos a escuchar al médico que habló, hablando justamente de lo que le sucedió y por qué tuvieron que amputar la pierna de este turista suelo. El paciente ingresó el día 30 del 12, alrededor de las 11 y 40 horas a nuestro hospital con una herida de arma de fuego, con ingreso en tercio inferior de muslo, con orificio de entrada en región interna y orificio de salida en región externa. El paciente ingresó con falta de sensibilidad, falta de pulso, con un cuadro isquémico, fue evaluado en forma inmediata por cirugía vascular y se decidió su intervención quirúrgica. La lesión es una lesión grave, que al comprometer el paquete vascular nervioso, no solamente es una lesión arterial, sino que es una lesión venosa grave, que hubo que ligar la vena, eso promueve a nivel del miembro inferior un síndrome, que se llama un síndrome compartimental, que compromete no solamente el truco, sino a veces también compromete la vitalidad del paciente. Si no lo amputaban, ¿corría peligro la vida del paciente? Sí, por supuesto, esa fue la indicación de la amputación, porque si no, corría riesgo su vida. El paciente está evolucionando favorablemente, en el día de ayer de terapia intensiva, pasó a terapia intermedia, actualmente está lúcido a febril, y esperamos que con el transcurrir de unas horas el paciente ya pueda estar en condiciones de poder ayudar. ¿Cuál es su estado de ánimo de psicólogos, 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 psicólogos? Bueno, ánimicamente el paciente en este momento está mejor, pero esto es un cuadro que deberá llevar tiempo, con un trabajo muy importante desde el punto de vista psicológico, porque es una persona joven que se encontraba de turismo en nuestro país y le pasó este... ¿Hay algún punto de vista más participulado para que se adelanta? Sí, en este momento, básicamente, el paciente está bien, pero está con antibiótico por vía endovenosa, que deberá llevar no menos de cinco días de tratamiento endovenoso. Una pierna amputada es una pesadilla, ¿verdad? También pienso en las autoridades, no voy hablando con gente de la Defensoría del Pueblo y de la Ciudad, me decían que cada diez denuncias por inseguridad que reciben, tres son turistas. El 30% de los no tan violentos como estos, pero digo, ¿qué imagen estamos dando? Y el gobierno porteño, la verdad, se tiene que poner todas las filas. Para redondear el tema, Andrés, vos sabés que no a raíz de este hecho, sino que ya anteriormente, desde el gobierno sueco, en la embajada de Suecia, en la Argentina, desde la página web, alertan sobre la inseguridad en la Argentina y dan tips, consejos, para quienes decidan visitar nuestro país. Por ejemplo, esto es en la página de la embajada de Suecia, en la Argentina. Dicen literalmente, el hurto y el arrebato son las formas más comunes de delincuencia. En los últimos tiempos, esta forma de delito parece haber aumentado, especialmente cuando muchas personas se reúnen en el subter, estaciones de autobuses o de trenes. Las zonas turísticas de San Telmo, Palermo y Retiro, en los mercados y ferias. O sea, también te marcan cuáles son los lugares más peligrosos. También dan como un consejo, como un tip de seguridad a los turistas que no muestren cámaras, celulares, computadoras o sumas importantes de dinero en la calle y que porten sus documentos en bolsos que se puedan mantener planos contra el cuerpo. Fijate que alertan a sus propios ciudadanos, a sus propios personas de Suecia que van a viajar a la Argentina. ¿Cuáles son los consejos y las medidas seguras que tienen que tomar? La embajada de los Estados Unidos hace lo mismo. La italiana también. Dan consejos... Sí, de cómo protegerse de la delincuencia. Es tristísimo. Es triste, pero bueno, es una triste realidad. Bueno, gracias Andrés. Cambiamos de tema. Vamos a ver cómo está en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Las cuestiones que generan mucha bronca, que a partir de que es despedida a esta chica, ponen un cartel que dice se busca empleada. Bueno, esto... Claro, como si el local, después de lo que pasó, pudiera seguir funcionando normalmente. Exactamente. Y la gente, a partir de... Esto fue el viernes pasado. El fin de semana, el sábado, precisamente, la gente pasaba y veía esto abierto, especialmente la familia, que está joven. Y bueno, comenzó la indignación que termina este viernes con esta concentración que se está haciendo a esta hora para pedir justicia. Y no es para menos. El chico de San Luis está libre, como decía Soledad. No es para menos, Marcelo, ver un local funcionando como si nada y un cartel buscando otra empleada. Acá no pasó nada. Evidentemente, para los dueños de ese local iba a ser permitido por la familia de la víctima. Ya volvemos. No, 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 no.